La ciudad la concebimos como ese espacio geográfico que concentra una gran cantidad de personas y actividades que interactúan en un área relativamente pequeña y densa. Se ha considerado como el mejor lugar para vivir, trabajar, consumir y socializar. Resulta paradójico que esas ventajas de convivir en proximidad sean ahora cuestionadas debido al aislamiento y al distanciamiento social impuesto por la pandemia. Esta epidemia, a nivel ciudad, nos ha dejado algunas enseñanzas y muchos retos. El primero de ellos ha sido darnos cuenta de la fragilidad urbana. Las epidemias deben tratarse como emergencias de gran riesgo. La magnitud del riesgo para la ciudad tiene que ver con el tipo de amenaza, un virus desconocido y letal, la vulnerabilidad y la exposición. Y, por supuesto, con la capacidad de respuesta de la ciudad, de sus autoridades y ciudadanos, para enfrentarla. El peligro fue igual para todo el mundo, pero en el caso mexicano, este virus nos tomó con un alto grado de vulnerabilidad, en un mal momento. Un sistema público de salud saturado, insuficiente, con pocos recursos, mal diseñado. Basta recordar, por ejemplo, los ocho hospitales del Estado de México que no han podido entrar en operación desde hace años por falta de equipamiento. Y en desmantelamiento por el cambio de la Política Nacional de Salud. Un sistema de seguridad social prácticamente bancarrota. Una población urbana con altos índices de enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, que resultaron agravantes importantes de la enfermedad ocasionada por el virus. Una sociedad fragmentada, parte de ella con prácticas muy arraigadas que se resiste a cambiar, deficientemente educada y mal informada, que en su derecho a disentir critica y desobedece cualquier llamado gubernamental y desacredita evidencia científica aceptada, pero que a la vez reconoce como plausible cualquier descabellada teoría. Hoy sabemos que la exposición a la amenaza es alta. No es una enfermedad de ricos o de viejos, como algunos dijeron. Puede atacar a toda la población con diferentes grados de daño y, como hemos visto, con una letalidad que no debemos menospreciar. A falta de un tratamiento eficaz y de la disponibilidad de vacunas, el tiempo que estará con nosotros será prolongado. Nada comparable a la epidemia del virus H1N1 del 2009, como quizás se esperaba inicialmente. Los alcaldes, los funcionarios municipales, están en la primera línea de lucha contra los efectos de las emergencias en las ciudades y, sin menospreciar sus esfuerzos, hasta ahora han sido, por decir lo menos, poco eficaces y descoordinadas. La experiencia del 2009 parecería indicar que los riesgos de desastre en la ciudad van más allá de los derivados de fenómenos naturales, principalmente los hidrometeorológicos y sísmicos. Sin embargo, a nivel ciudad, no parecía que hubiera protocolos, planes o programas de atención para emergencias antrópicas y biológicas o al menos ideas claras de cómo actuar. Los gobiernos locales dirán que no tienen atribuciones en temas de salud, que son competencia de los estados y la federación. Sin embargo, buena parte de las facultades municipales tienen un trasfondo de salud y seguridad públicas, así como de desarrollo económico, que son elementos fundamentales para prevenir, mitigar y recuperarse de una epidemia. Recordemos cómo a partir de un desastre urbano, los terremotos de 1985 en la Ciudad de México, se construyó toda una política y cultura de protección civil a nivel nacional. Hoy, a nadie extraña que hagamos simulacros de evacuación, que tengamos alerta sísmica, que cada organización pública o privada cuente con planes y programas de protección civil, que exista un fondo para prevención de desastres naturales, que tengamos códigos de construcción distintos, o que las ciudades costeras se preparen cada año para la temporada de huracanes. Algo similar se podría construir a partir de la actual experiencia, pues las consecuencias de esta epidemia son comparables a un terremoto de gran magnitud o al de un huracán estacionado largo tiempo sobre nuestras viviendas. Seguramente, en los últimos meses, hemos escuchado reiteradamente el concepto de la resiliencia urbana, que es esta capacidad de las ciudades y sus habitantes expuestos a una amenaza para resistir, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Pero cuando verdaderamente decimos que una ciudad es resiliente, es porque hay un liderazgo, una coordinación y unas responsabilidades bien definidas para la gestión del riesgo, porque se tiene conocimientos actualizados sobre los peligros y la planación urbana los contempla, porque existe una estrategia dirigida a proteger, modernizar y conservar las infraestructuras que garanticen la continuidad de los servicios frente a las emergencias, porque hay un presupuesto que respalde estas actividades, porque se refuerzan la conexión social y la cultura de ayuda mutua, porque se garantiza una respuesta efectiva, pues cuenta con los protocolos y planes adecuados, porque existen estrategias de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, posteriores a los desastres, que se armonizan con la planeación a largo plazo y desarrollan un mejor entorno urbano. Y creo que nuestras ciudades y municipios están aún lejos de lograrlo. La segunda enseñanza. En toda crisis hay ganadores y perdedores. No todas las ciudades, no todos sus habitantes, no todas las empresas han podido reaccionar y enfrentar la emergencia de la misma manera. Por supuesto, la preservación de la vida humana es prioritaria y el cuidado de la salud ha centrado nuestra atención. Pero las consecuencias económicas que apenas estamos comenzando a ver son ya de una magnitud difícil de calcular. El freno que se le puso a la actividad económica ha provocado el despido de trabajadores, jornadas a medio sueldo, paros en la actividad industrial y comercial y disminución de ingresos para las empresas y las familias. Situación que tardará un buen tiempo en revertirse. Los sectores con una buena base tecnológica pudieron continuar con su operación y algunos, por el tipo de bienes y servicios que proveen, incluso pudieron incrementar sus beneficios. Sectores como el farmacéutico, la producción y distribución de insumos médicos, de protección y aseo personal, hospitales privados, los proveedores de servicios de internet, las plataformas de comercio electrónico, de streaming de video, de herramientas colaborativas en la nube, de capacitación en línea, los videojuegos, los servicios de mensajería y paquetería o los servicios de entrega de comida a domicilio parecerían los claros ganadores. Incluso ciertos comercios de barrio han podido incrementar sus ventas derivado de la disminución de la movilidad de la población. Pero los hoteles, el turismo, la energía, la industria de la moda, los gimnasios, los restaurantes, el entretenimiento en vivo y los transportes son los claros perdedores. De hecho, cualquier negocio que tenga como destino la venta o consumo en el sitio de proveeduría se enfrenta a condiciones difíciles. Pero incluso algunos de los sectores que pudieran ser considerados como ganadores pueden enfrentar problemas de costos de operación elevados que pudieran diluir sus aparentes ganancias. El sector público tampoco la tiene fácil. La reorientación del gasto para atender la epidemia y la disminución de la recaudación por la contracción de la economía hará que sus servicios y programas se vean afectados. De cualquier manera, la caída de la demanda, la falta de liquidez, el paro de operaciones de los negocios considerados como no esenciales y la cancelación de órdenes de compra ha afectado a prácticamente la totalidad de la economía urbana. Los negocios mejor librados serán aquellos que no estén endeudados, que mantengan bajos sus costos de operación y que sean suficientemente innovadores para trasladar buena parte de sus actividades al ciberespacio. Justamente, la tecnología ha sido el gran aliado para enfrentar el aislamiento de la pandemia. El acceso a internet ha permitido el teletrabajo y la educación a distancia, incluso el mantenimiento del contacto social. Si bien las zonas urbanas cuentan desde hace años con infraestructura que permite la conectividad, no es la ideal. Anchos de banda, latencias, disponibilidad y soporte técnico son aún temas que los proveedores de estos servicios tienen que atender. Pero no basta con tener acceso a internet. La disponibilidad de aplicaciones y el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para usarlas es, en todo caso, más relevante. Fue un gran esfuerzo mover todo el sistema educativo a la modalidad a distancia. Pero no todas las escuelas lo hicieron de la misma manera. Nos encontramos con grupos de alumnos y profesores sin computadoras en casa, sin conectividad o con un desconocimiento del uso de las plataformas educativas. Mientras que otros pudieron concluir el ciclo escolar sin problemas, incluso disfrutaron de la experiencia. Esto crea desigualdad. Nos queda claro hoy, si es que hubiera duda, que el acceso a internet es un derecho que la ciudad debe garantizar a todos sus habitantes. Se puso en evidencia que el teletrabajo es factible, baja los costos de operación para las empresas y mantiene la actividad de los negocios. Pero no todos los empleos son susceptibles de trasladarse a esta modalidad. Aún así, el trabajo a distancia enfrenta algunos retos como la medición de la productividad del trabajador, su privacidad, esto es, los temas de supervisión y vigilancia, las herramientas e insumos para hacerlos, ¿quién los provee? ¿El trabajador o el empleador? El derecho a la desconexión, a no ser molestado fuera de los horarios o condiciones establecidas. La seguridad social. El teletrabajo es ideal para trabajadores de freelance donde los empleadores no tienen obligación de otorgarla. Lo que en conjunto puede precarizar el trabajo. Desgraciadamente, los empleos de más bajo nivel son los que justamente no pueden cambiar esta modalidad. La precarización y el desempleo lo estamos viendo ya a niveles que pueden considerarse alarmantes en ciertos sectores. El incremento de la inseguridad y de la pobreza urbana es algo que debemos esperar en nuestras ciudades. Más de tres meses sin empleo y sin ingreso para la población que vive al día la ponen en una condición de pobreza extrema. Ya hay casos documentados de pequeños comerciantes que se encuentran en situación de calle al no poder vender sus productos en estos meses. Si algo se hizo visible durante el confinamiento fue percibir los altísimos niveles de desigualdad en las grandes ciudades. No es lo mismo quien pasa el aislamiento en una mansión de mil metros cuadrados que vive de sus rentas o trabajando algunas horas desde su biblioteca que quien lo hace desde un departamento de 40 metros cuadrados teniendo que salir diariamente a buscar su sustento. Así, es urgente contar con acciones eficaces de recuperación económica y programas sociales que reviertan esta situación pues la crisis derivada de la actual puede tener mayores consecuencias y duración que la propia pandemia. La tercera enseñanza ¿Podemos cambiar? Hay quien dice que la pandemia lo cambió todo que nada será igual que estamos enfrentando un cambio de época. En realidad es aventurado afirmarlo. Quizás ha sido solo un catalizador de procesos urbanos, económicos y sociales que ya se estaban dando por lo menos en las últimas tres décadas. La globalización y la nueva economía, el desarrollo acelerado de las tecnologías de información y comunicaciones, la terciarización de la economía urbana, el uso de las redes sociales, la preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad urbana, por decir algunos. Las epidemias han acompañado a las ciudades a lo largo de su historia y lo seguirán haciendo. Hay que estar mejor preparados. En muy poco tiempo nos dimos cuenta que podíamos trabajar y estudiar en casa, que usar cubrebocas y cuidar el aseo personal preservaba nuestra salud, que movernos menos y consumir menos nos ahorra dinero y hace a la ciudad más sostenible, que el internet que hay en casa sirve para algo más que el entretenimiento, que las cosas que compramos en línea sí se entregan y que regresar a la tiendita de la esquina fomenta la economía local. La última gran transformación urbana tiene poco más de 100 años, a partir del desarrollo tecnológico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el automóvil que permitió la expansión urbana y el concreto, el acero y el elevador que permitió su crecimiento vertical. Las ciudades se hicieron más grandes y más densas, con mayores niveles de bienestar y oportunidades para sus pobladores, pero también más consumidoras de recursos, más contaminantes y más peligrosas. Algunos pensarían que este es un buen momento para el retorno a los espacios rurales y suburbanos, a zonas menos densas y aparentemente más seguras, pero no es así. La expansión de una enfermedad tiene más que ver con flujos, contactos y exposiciones, que con densidades. Pero sí se puede proponer un modelo de ciudad a una escala más humana, que disminuya nuestros flujos y de paso nuestra huella ecológica, y la tecnología puede ayudarnos para ello. En una economía basada en el conocimiento, buena parte del empleo urbano y la educación se puede hacer a distancia, sin tener que trasladarse, y el Internet de las cosas puede hacer ciudades más eficientes y adaptables. Ello no implica renunciar a la interacción social cercana. Al contrario, la ciudad debe seguir siendo el punto de encuentro de las personas. Aún nada sustituye al contacto cara a cara, pero se puede hacer en espacios más multifuncionales. Una ciudad más inteligente debe regular y contener la dispersión de la mancha urbana, debe promover la utilización más intensiva de la infraestructura y de los servicios, especialmente en el centro de las ciudades y en sus zonas contiguas. Debe permitir una mejor accesibilidad a los centros de actividad social y cultural. Debe favorecer la mezcla de usos del suelo para que una persona tenga dentro de su espacio cotidiano cercano todos los bienes y servicios que requiera. Debe incentivar el uso de transporte colectivo, los viajes caminando o en vehículos no motorizados, para reducir la dependencia del automóvil y las admisiones a la atmósfera. Para los arquitectos y diseñadores urbanos, se abren posibilidades para reconstruir la infraestructura de salud y las áreas públicas, para reconsiderar las dimensiones y distribución de las viviendas, de la infraestructura básica como elevadores, corredores, escaleras y de cualquier espacio comunitario. Parece que no es una buena idea plantear en estos momentos grandes obras de infraestructura que permitan la concentración masiva de personas como grandes centros comerciales, estadios o teatros. Para los ingenieros de transporte, la situación es más compleja. Una ciudad es más eficiente cuando se mejora su movilidad. Esto se logra construyendo más vialidades o desarrollando sistemas de transporte público de gran capacidad. Más vialidades y más epidemias alientan el uso del automóvil particular, casi de manera individual. La movilidad masiva es un vector de contagio. En realidad, es necesario disminuir la movilidad y orientar las ciudades a los desplazamientos a pie o en bicicleta. Por ejemplo, convertir calles en corredores peatonales seguros, incorporar más ciclovías, cambiar a usos de suelo mixtos, facilidad para la instalación de nuevos negocios y sin duda mantener el teletrabajo y la educación a distancia. Eso es regresar a una escala humana. Algunos economistas han dicho que la pandemia podría acelerar la transición a un modelo económico más equitativo y sustentable. Y si bien parece más un deseo que una propuesta concreta, lo cierto es que no se recuerda en tiempos recientes una coincidencia tan grande de gobiernos, empresas y sociedades ante la preocupación por una sola amenaza. Si bien los esfuerzos han sido diversos, no necesariamente coordinados, sí se han ocupado en ellos, canalizando recursos, reconvirtiendo cadenas productivas, acelerando investigaciones, cambiando los hábitos de consumo y modificando las prácticas sociales. Si esa misma preocupación y las acciones para combatirlas se hubieran canalizado a temas como el cambio climático, la sostenibilidad urbana o el combate a la pobreza, quizás estuviéramos en una situación distinta. Este cambio económico, que también debe serlo en lo político y social, debe implicar reformas de diversa naturaleza, por ejemplo, una de tipo tributario más justa y progresiva, que estimule las inversiones en sanidad y en los pequeños negocios de barrio y que vigile más estrechamente a las ubicuas empresas transnacionales, casi sin patria, del mundo digital. Una laboral que fomente, regule y proteja el teletrabajo de calidad. Una ambiental que considere el cambio climático y la sostenibilidad como elementos fundamentales para la resiliencia urbana a largo plazo, sin olvidar la social, la equidad de género, la disminución de la pobreza, la accesibilidad igualitaria, oportunidades de desarrollo y la protección de grupos vulnerables que pueden estar más lejos de esta nueva economía, adultos mayores, jóvenes marginados, indígenas. El problema es cómo lograr un estado de bienestar sostenible. La aparición del COVID-19 ha manifestado más que nunca nuestra fragilidad como especie y la relación entre las personas y la naturaleza. Ha hecho evidente lo que ya sabíamos, las ciudades y los seres humanos que las habitan tienen necesidades ilimitadas, pero el planeta posee una capacidad limitada para satisfacerlas. ¿Hasta dónde podemos exprimir a la naturaleza antes de un punto sin retorno? Debemos pensar en cambiar cómo hacemos las cosas. La producción y consumo responsables son clave para lograrlo. Necesitamos reducir la huella ecológica mediante un cambio en la producción y consumo de bienes y servicios. Por mencionar algunos, fomentar una agricultura con menos consumo de agua, gestionar eficientemente los recursos naturales compartidos, reducir el consumo de energía y fomentar su generación limpia, desarrollar formas adecuadas de eliminación de desechos tóxicos y contaminantes, reducir, reusar y reciclar los bienes que usamos, evitar el desperdicio de alimentos desde su producción hasta su consumo. Hoy, más que nunca, se requiere la participación y coordinación de los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad y del sector privado. Las expectativas y los retos son grandes. El tiempo dirá sí podemos lograrlo. la